Bien, nos hemos reunido hoy aquí para la celebración de un acto jurídico y por lo tanto muy serio, como es el contrato matrimonial de la señora María José Miranda Ramos y doña Silvia Castro León. Tú, prende cuatro hombres y vaya sinistra de verdad. Y ahora vamos a pasar al consentimiento mutuo que se darán los contrayentes ante mí y ante los testigos calificados para el fiel. Tú, prende el jeque y me le mette en posición. ¡Va! María José Miranda Ramos, ¿conscientes en este acto contraer matrimonio con la señora Silvia Castro León? Sí, consiento. ¡Vamos! 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 Silvia Castro León, ¿conscientes en este acto contraer matrimonio? ¿Con la señora María José Miranda Ramos? Sí. Consiento. Así pues, y visto vuestro consentimiento y en virtud de las facultades que legalmente me han sido otorgadas, os seamos comienzan. Os declaro unidas en matrimonio. ¡Viva la gloria! ¡Viva! ¡Epetación, un coche se dirige a la boda! Repito, un coche se dirige a la boda. ¡Viva la gloria! ¡Va de mis aperequíes! Su documentación, por favor. Atención, es Lucas Fernández, oficial del CNE. Ha extrito la unidad de formación de la CIA. ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! Y así prendo a un nuevo. De acuerdo. Puede seguir. ¡Gracias!